Yo que estaba más de tu trabajo. Bueno me quedo un caldo, pute para el caño, chacho. Y que la unión, yo sé cómo tiene que estar. Se han pidido nada al trabajo. Un tono nuevo acá. No, igual. Que te cree que va a ir esa quinta. A ver, mi cuñado me paga también. ¿Te ha visto, títo? ¿Qué es que puede reformar ahí? Yo de primera. Voy a llegar, cabrillo. ¿Puedes? Como una tabla. Si te trae que a mí de gran retigo, a ver quién está para tirarlo. Alcá, me cago un tío. Es el canero de agrava. Ah, vamos. No vamos a hacer el hecho. No voy a olvidar para el medillo. No voy a olvidar para el medillo. Me tocó, por mí. Tú no lo vas. No lo vas. No, no lo vas. No lo vas. yardé, arpañé, arpañé. Mi empresa de mierda. Ya traba el que hí.